Todo viaja en un ingravido dolor No hay canciones en la radio Todo viaja en un ingravido dolor No hay canciones en la radio Vuela el corazón, ready to love En este mundo intáctico Somos el error, la conexión La interferencia orgánica Hay mucha información, poca selección Nada de control Hay sexo tántrico Pero en el argón evitamos una reacción Todo viaja en un ingravido dolor No hay canciones en la radio Todo viaja en un ingravido dolor No hay canciones en la radio Vuela en fase dos la polución Entre software y televisión Somos transmisión de un mismo dios Compartimos cada atún Hay bases de cartón Hay bases de cartón, foros de hormigón Nada de control Hay sexo tántrico Pero en el argón Pero en el argón evitamos una reacción Todo viaja en un ingravido dolor No hay canciones en la radio Todo viaja en un ingravido dolor No hay canciones en la radio Toc, toc, viaja en un ingravido dolor No hay canciones en la radio Todo viaja en un ingraído dolor, no hay canciones en la radio Todo viaja en un ingraído dolor, no hay canciones en la radio Todo viaja en un ingravido dolor, no hay canciones en la radio Todo viaja en un instante, en ingravidez constante Todo viaja en un ingravido dolor, no hay canciones en la radio Todo viaja en un ingravido dolor, no hay canciones en la radio Inravido dolor Inravido dolor Todo viaja en un ingravido dolor